Gracias a Dios se pudo sacar el resultado, sabíamos que era un partido clave tanto para ellos como para nosotros. Se pudo plasmar lo trabajado, el equipo creo que hizo un gran partido y se pudo sacar los tres puntos que nos permiten seguir en la pelea. Creo que el primer tiempo fue un partido muy friccionado, hasta poder decir que parejo, un partido difícil. El rival hizo también su trabajo, pero creo que a partir del primer gol pudimos hacer nuestro juego, tuvimos más espacios y creo que el triunfo es muy merecido. Como te digo, creo que el gol nos permitió tener más espacios, por ahí no pasamos situaciones de peligro de ellos. Pudimos manejar la pelota, tuvimos más chances y creo que el 2 a 0 se ajusta más a lo que pasó en el partido. El grupo está muy bien, a pesar que por ahí el primer tiempo no se nos dio del todo como lo habíamos pensado, creo que el equipo siempre creyó. Peleó siempre y gracias a eso también se sacó el resultado. Esta era la primera final de las cuatro que teníamos, nos quedamos un punto en Belgar y ahora descansar y afrontar estos tres partidos igual como finales. Tenemos que, si queremos pelear el título, tenemos que ganar los tres partidos y vamos a trabajar para eso.